buenos días a todos y todas a una nueva clase de biología vegetal hoy día vamos a hablar sobre tipos celulares vegetales si es que corrí la ventana eso es todo y es un tema bien interesante porque como hemos conversado ya en varias ocasiones no cierto en general en el colegio cuando se habla de celulares que tal es como que fuera un solo tipo celular y en realidad no es no es así ya a ver dónde está aquí tenemos un esquema general de los tejidos de las plantas los tejidos de las plantas y yo sé que está en inglés pero en español es súper simple porque me diste en el español es me diste en más no está en quimán es con cu y con y pero el iguales para encima con la esquina entonces como es lo mismo ya bueno entonces cuál es la diferencia entre plantas y animales una de las diferencias principales es que las plantas mantienen células embrionarias y con potencial como de células madres como de stem cell toda la vida incluso en el adulto entonces las plantas en general crecen de forma indefinida ya hasta que se mueren y estas células se llaman meristema meri que significa meri meri significa dividido de división de ahí viene sí entonces meristema cells can divide son células embrionarias que están a dónde están en las puntas de arriba de los tallos y en las puntas de las raíces de las plantas y generan el crecimiento vertical y también hay un meristema también que genera el crecimiento en grosor ya entonces es como que un humano tuviera en la cabeza y en la punta de los pies un pedazo de feto ya y que es que siguiera creciendo barriga y por los pies forever ya es bueno así es pero es una analogía yo sé que si después como guácala pero como tío nacho exactamente que le sigue creciendo pero para arriba así entonces uno se alargaría por siempre ya y eso genera una cosa bien interesante porque en las plantas entonces la distancia lápice es tiempo o sea se fija la célula que está en la punta tiene cero minutos la que está inmediatamente más abajo en más vieja y mientras más me alejo de la punta más viejas son las células ya la punta de las hojitas se llaman ápices bueno estas células meristemáticas generan tejidos simples y tejidos complejos los tejidos simples están compuestos de un solo tipo celular y los tejidos complejos están formados por varios tipos celulares sí o distintas células ya entonces los meristemas son células que seguían todo el tiempo y los meristemas se dividen por mitosis y van a generar estas células que van a madurar y se van a diferenciar van a ir por caminos ontogenéticos de desarrollo y vamos a tener un tejido que se llama de relleno tissue tejido tejido ya van a tener un tejido de relleno que se llama tejido fundamental o de relleno ya que está formado por unas células que se llama parenquima el parenquima es una célula que es bastante indiferenciada y el parenquima un tipo especial de parenquima un tipo particular de parenquima es el tipo que se pasa como célula vegetal única del universo en el colegio es decir de todo esto que está acá solo un tipo de esto es lo que se muestra en los libros de biología como célula vegetal así 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 de hardcore y esto estos son tejidos de relleno ya son tejidos de relleno que por ejemplo si usted sabe un corte una papa no aceptó la papa el relleno de la papa lo que no es por fuera es básicamente parenquima un tipo especial que es parenquima reservante ya otro tipo de tejido que es simple es un tejido que es de soporte que es el colenquima es parecido el parenquima a todos los vamos a ver de uno estoy hablando como lo general y después los vamos a ir a uno con fotos por si acaso ya el colenquima es un tejido de soporte sí ese tipo especial que se muestra en el reservante no el que se muestra típico es el parenquima fotosintético porque de hecho ya se tiene cloroplastos en una papa eso no tiene cloroplastos 4 te digo cuánto tejido fundamental tejido fundamentación o de relleno no el parenquima no no es no es tejido de sostén ya no es tejido mecánico a pesar de que como es tejido de relleno inevitablemente tiene un rol como estructural no es su función central la del soporte mecánico ya en el caso del colenquima son células que tienen engrosamientos expresó cálmense porque los voy a mostrar después de uno y lo voy a explicar el colenquima tiene engrosamientos diferenciales de la pared ya tiene pedacitos de la pared que están más gruesos que otros y forman como unas hebras que son duras y eso sí son tejidos de soporte propiamente tal y funcionan como una especie de estructura de alambre para soportar la planta en algunas plantas las plantas verdes exacto y los tejidos complejos obviamente de protección son las cosas que están por fuera así como nosotros tenemos epidermis las plantas también tienen epidermis ya y las células más superficiales de los maristemas forman todos los sistemas que se llama sistema térmico las plantas que se ven verdes tienen epidermis y cuando se ve como tronco como corteza así café eso se llama peridermis epidermis cuando se ven verdes peridermis cuando se ven como café ya hay un tejido que es de soporte que va a reemplazar el tejido colenquimático sobre todo en plantas que son leñosas es decir esto lo vamos a encontrar en un poroto claro exactamente en un poroto en una planta herbácea verde ya en los pesillos de los palitos de las hojas en un apio en un apio por ejemplo hay colenquima fibras de colenquima en cambio cuando la planta se vuelve más dura más leñosa es necesario una cosa un poquito más hardcore y aparece este tejido que se llama esclerenquima ya exacto se están secando no 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 eso simplemente que el tejido se muere no no la la peridermis es otro tipo celular y por último el tejido vascular que son tejidos complejos formados de muchos tipos celulares distintos y tenemos el phloema y el silema el phloema es por donde se mueve el resultado de la fotosíntesis las azúcares no es cierto y el silema es por donde se mueve el agua generalmente aquí hay otro mito así mit buster mito urbano porque el silema efectivamente tiene una dirección va desde el suelo las raíces el tallo las hojas hacia la atmósfera del agua ya no sé si ustedes sabían pero más del 90 por ciento del agua que uno le echa una planta en el macetero pasa de largo por la planta y se va a la atmósfera es como el 98 99 por ciento pasa al aire entonces uno literalmente lo que hace es regar el aire ya y por otro lado el phloema siempre en el colegio en otras algunas partes se muestra como que va desde las hojas a las raíces y eso es falso porque por ejemplo si yo tengo una hoja que está madura que está haciendo fotosíntesis y más arriba de esa hoja hay un brote una yema que se está formando y está generando nuevas hojas eso no es fotosintético entonces en ese caso el resultado del phloema va hacia arriba hacia los tejidos más jóvenes los tejidos en formación también requieren comida no generan comida entonces el phloema también se mueve hacia arriba el problema se mueve desde donde se produce el azúcar hasta donde se necesita y si por ejemplo si es una manzana que está más arriba va para arriba también va para abajo cierto pero no no es que sea unidireccional no va solo para abajo para qué ya vamos a partir a el filema se encarga de llevar agua y los nutrientes del suelo también y agua y los las sales disueltas los minerales disueltos ya si es un tipo de gradiente el mecanismo hay una aplicación fisiológica como por esta cuestión que no no es el momento explicarlo porque hay que empezar a explicar cómo potenciales y rico gradiente electroquímico y ya como que no pero si básicamente se mueve por un gradiente de soluto que termina en un movimiento de agua que genera presión y que es y eso se mueve me diste más me visto cierto división unidad ya y me diste más se encuentran en los ápices de las plantas y en algunas partes laterales en todas estas puntitas todas estas puntitas que generan crecimiento por ejemplo aquí va a crecer para allá entonces alguien me diste más me diste más en las yemas laterales por ejemplo en la base de cada hoja hay una yema que tiene un meristema ya está la mente por ejemplo esto que está acá saben lo que es es una hoja que se está formando se llama hoja embrionaria si una un primordio foliar una hoja que se está formando y ahí también vamos a ver entonces cómo son los meristemas desde el punto de vista celular de partida son células vivas entonces ahí son vía a nosotros le voy a son vía porque pongo que son vivos te me habrán sido la cosa obvia bueno porque hay algunos tipos celulares vegetales que en la adultez en la madurez se mueren y ahí su función requiere que sean muertas si son células totipotenciales son con las típicas características de stem cell o célula madre ya son células pequeñas porque son pequeñas porque no alcanzan a pasar por el g1 están como dividiéndose todo el tiempo entonces él no alcanzan a recuperar el volumen celular se fija entonces pasa mitosis y apenas se recupera la mitad y otra mitad entonces se van achicando se van haciendo chiquititas el núcleo prominente es obviamente por la actividad metabólica de síntesis y porque se están viendo todo el rato hizo diamétricas sabes lo que significa hizo diamétricas recuerden que si saben griego y latín saben biología que poseen un diámetro similar entre ellas no hizo diamétrica significa que tiene todos los lados iguales una figura que un volumen geométrico que tiene todos los lados iguales es hizo diamétrico por ejemplo por ejemplo un cubo es hizo diamétrico porque tiene todos los iguales pero en este caso en un volumen o sea básicamente que son células regulares de forma y eso es el citoblasma denso también es por la actividad metabólica y tienen la propiedad la característica de dividirse de forma infinita eso es una propiedad de las células meristemáticas son indiferenciadas no pueden irse a cualquier lado ontogenéticos las células meristemáticas que quedan por el borde por la parte de afuera ya van a formar cuando sean grandes ya las células epidérmicas me diste más si estamos aquí estas son las características celulares de las células meristemáticas las células meristemáticas van a formar todo el cuerpo primario del vegetal si hasta ahí estamos bien antonia ya las que quedaron más por fuera van a formar las células epidérmicas y el tejido dérmico la epidermis cubre no donde están esto se va dividiendo para el lado y para abajo entonces las que quedaron por fuera no se mueven no es como en animales donde generalmente en movimiento no generalmente las que quedan las que quedan ahí desde el inicio a medida que esto se va viviendo va a seguir creciendo para acá y estas van a quedar afuera y éstas se van a convertir en epidermis ya todo el cuerpo del vegetal excepto los meristemas está cubierto por epidermis las hojas los tallos las raíces ya excepto cuando están los meristemas y excepto cuando esto se reemplaza por la peridermis que es cuando tienes este aspecto como leñoso como tronco ya pero todas las que se ven verdes tienen epidermis por fuera y como en la epidermis se fijan claro no no tienen líneas germinales o sea tienen tienen líneas germinales en el sentido de que hay un destino de la célula que está determinado por su posición pero no se mueven si entonces pero esto no quiero entrar en esos detalles porque sólo lo vemos en el curso de anatomía ya pero básicamente si quieren así el spoiler esto que está acá se llama protodermis porque va a formar la epidermis estas no sé si alcanzan a ver como unas células que sean como unas líneas así ya esas son células que se van a ir alargando que se van a ir viviendo de una manera desigual y van a ir quedando más largas que anchas y esas van a formar el tejido vascular se van procambio y toda la otra parte forma el relleno se llama meristema fundamental que va a formar el parénchima y el colénchima pero eso no entra porque eso es como materia de otro ya entonces las células epidérmicas qué características tienen una que están muy pegadas una con la otra y eso obviamente cuál es la función esto es de protección la epidermis es lo que delimita no acepto el adentro con el afuera y protege por ejemplo de la acción de hongos patógenos de insectos ya también protege de la pérdida de agua y de hecho por ejemplo en las hojas ya en las hojas sí pero es análogo no homólogo en las hojas las células de la epidermis secretan una cera que se llama cutina y forman una capa que se llama cutícula la cutícula es una capa de cera que es lo que le da este aspecto como lustroso a las plantas las plantas que tienen una cutícula gruesa como por ejemplo los gomeros esto yo lo puedo como como lustrar así sí y queda como brillante eso es porque tiene esa capa de cera por sobre todo por la capa de río en alguna parte ya la de la derecha no sé no sé qué planta es para mostrarle nomás que estas son las células epidérmicas y esta es la cutícula sí vale esta cutícula es impermeable ya pero obviamente tiene interrupciones donde están los estomas para que pueda haber intercambio gaseoso la gracia es que los estomas en muchas plantas se pueden abrir y cerrar entonces por ejemplo cuando hay mucho sol mucho calor que se yo los estomas están cerrados y cuando no cuando es temprano en la mañana los estomas están abiertos y se produce intercambio gaseoso sí y esto entonces evita la pérdida de agua la cutícula también refleja parte de la radiación solar incidente por eso se ve brillante algo que se vea brillante es porque la luz llegó ahí y usted rey te rebota al ojo por eso se ve brillante ya no la epidermis no es de alto recambio no no tiene mucho recambio una vez que está diferenciada estas células no se dividen ya sí se fijan entonces estos son células epidermales y esos que se ven así como como ojitos son los estomas esto está mirado por arriba y esto está mirado por el lado por si acaso vale ya que son células vivas generalmente isodiamétricas muy pegadas unas con otras otra cosa interesante es que las células epidérmicas no tienen cloroplastos no tienen cloroplastos ya por su caso entonces se fijan son transparentes y por si son transparentes y son transparentes porque lo que está debajo si tiene cloroplastos entonces es para que pase la luz pero no tanta por eso hay parte de hecho las plantas que son de desierto o zonas secas usualmente tienen cutículas muy gruesas o esas son peludas porque eso hace que rebote más más luz todavía sí puede explicar de nuevo la forma de cómo la función o la formación de la cutícula por favor ya células térmicas las raíces sí es lo mismo pero las raíces ya realmente tienen una forma un poco más desorganizada por el ambiente donde están pero son las células epidérmicas secretan ya hacia afuera y por las paredes tangenciales las paredes una cera o una capa que se llama cutícula que está hecha de una cera que se llama cutina más otras cosas pero de nuevo no quiero entrar en muchos detalles en que la idea es que sepan que estas células que están por afuera tienen encima no es cierto es como que se pusieran el bloqueador solar y quedan con una capita ya con una capita de cera que se llama cutícula no voy a entrar en demasiado detalle pero básicamente la pared celular queda impregnada con esta cera y hay unas ceras que se llaman ceras epicuticulares ya que hay como como todo en biología uno lo puede explicar en nivel simple complejo o me pego un tiro ya entonces estamos tratando de explicar lo simple para que entendamos como lo general porque por ejemplo las ceras epicuticulares es decir las características de las ceras por encimita vistas al microscopio de barrido tienen valor sistemático y permiten diferenciar especies incluso yo puedo ver plantas fósiles donde puedo determinar las ceras epicuticulares saber qué los estomas están los mismos tomas liberan estas ceras no generalmente en la parte de los estomas no hay cutícula y los estomas tienen al medio un hoyo se llama poro que evidentemente un hoyo no más no tiene nada pero para ver o sea porque siempre que nos decían como ya necesitamos como ver estomas o ver células como fotosintéticas se tenía que separar como el tejido fotosintético del de la cutícula y no no se puede ver como ver junto o no porque igual siempre tuve la duda como que ha chorido cuando ya se me rompían todas las hojas de tratar de sacar en la cutícula o el tejido bien mal voy a mostrar es que tranquilo vamos al final tengo unas imágenes de tejido donde les voy a explicar un par de cosas todo el epidermis está en las plataformas bacterias epidermicas no po excepto los meristemas los meristemas todavía no es epidermis po ya como es indiferenciado entonces a pesar de que esté por fuera no es epidermis hasta que no se convierte en epidermis ya otro tipo celular el parénchima quiere decir que el parénchima es como el arroz con huevo si está como el relleno y está en todos lados y sirve para muchas cosas las parénchima como es una célula relativamente indiferenciada si el meristema está al aire están las yemas está ahí generalmente queda como medio protegido con algunas hojas especiales pero el meristema está así expuesto tal cual como les digo es como que uno tuviera aquí en la cabeza un pedazo de feto así que creciera es loco pero así es sí si tienen microscopio se puede se pueden ver y con tensiones simples de ahí por ejemplo si quieren ver mitosis en planta uno agarra meristema porque se están viviendo todo el rato ya avancemos parénchima células vivas y soviométricas con pared primaria se me olvidó mencionarlo estas también tienen pared primaria las meristemas las células epidémicas también pared primaria ya se acuerdan que le hablé de la secundaria que tenía lignina esta no estas son primarias solo con celulosa hemicelulosa y sustancias pécticas son relativamente indiferenciadas y tienen múltiples funciones la gracia del parénchima es que puede hacer el moonwalk punto genético y puede convertirse de nuevo en una célula meristema tica eso es lo que hicimos es como una es como que nosotros tuviéramos células diferenciadas para primaria tienen pared primaria todas las que hemos mencionado hasta el momento tienen pared primaria el como michael jackson si el caminar así para atrás ya qué significa eso que estas células parenquimáticas pueden volver a convertirse en células embrionarias esas son las células que cuando uno hace un esqueje se vuelven como que raíz vuelve raíz eso exactamente lo que dice alonso gracias a las células parenquimáticas que cuando yo hago un esqueje por ejemplo una rosa corto un palo lo que estoy cortando a un tallo ahí abajo no hay meristema cierto estoy cortando un tejido adulto y lo pongo en la tierra y pasa no sé un mes los sentidos tiene y tiene raíces acción y a dónde salen esas raíces y no tenía meristemas de raíz bueno células parenquimáticas de la corteza se convirtieron en meristema loco y ahí eso sí que es loco porque es como que yo me cortara un dedo y lo dejaré en agua y me saliera un fetito de dedo ahí no sé que es súper súper loco si por eso las plantas son muy locas que como que no aplica en animales por ejemplo es como más parecido como lo de la esponja no acepto como los corales o algo así no acepto bueno lo de los fetos lo digo por lo de las células stem cells y toda la onda por eso lo digo entonces parenquima múltiples funciones por ejemplo el que está en las hojas el fotosintético y se llama clorenquima o parenquima fotosintético sí y obviamente este que es este que está ahí en la hoja es como la caja de zapatos del colegio se fijan este de todos los tipos sobre el que hemos visto este solo este y este y nada más que este es como en los de los libros de biología se fijan que son más o menos cuadraditas tienen cloroplastos ahora debajo en una hoja común hay otro tipo de parenquima fotosintético que se llama parenquima esponjoso que ya no tiene forma que el zapato pero bueno decir ya ahí está parenquima entonces aquí podemos ver la cutícula célula epidérmica y este parenquima que se llaman empalizada y este el parenquima esponjoso pero por ejemplo en plantas acuáticas tienen un parenquima que es súper laxo que está lleno de hoyos está lleno de aire entre medio y a este se le llama aerenquima el aerenquima es típico de plantas que flotan por ejemplo estas típicas hojas que flotan ya o de plantas acuáticas que tienen este tipo de cosas para no ahogarse te saben que las plantas son eucariontes y que tienen que hacer respiración celular entonces están metidas en el agua y hay poco oxígeno la planta literalmente se ahoga ya por eso cuando uno riega este conjunto cuando uno riega mucho una planta también se la puede matar porque las raíces tienen que hacer tienen que haber oxígeno tienen que haber respiración celular el loto claro en la hoja del loto tiene aerenquima y lo mismo del nenúfar si el el que por ejemplo si te agarran el junco y cortan el tallo es como esponjoso es como igual que una esponja y qué significa eso que sea como una esponja que tiene aire porque tiene pollitos con aire si aerenquima reservante ya puse de germánica pero en realidad puede ser papa zanahoria cualquiera de estas cuestiones así como que se comen este para este emparecima reservante que son células bien guatoncita este no a estos tejidos colas pero esto de acá bien guatoncita y tiene generalmente plastillos como amiloplastos o cromoplastos o cuestiones así bien se fijan que el parénquima puede hacerle como a todo está súper loco pero lo puede hacer todo y la gracia es que puede después des diferenciarse ya profe si puede repetirlo del parénquima reservante por favor el parénquima reservante son células generalmente grandes ya y que tienen usualmente o vacuolas o tienen amiloplastos o tienen cromoplastos o tienen algún otro plastillo de reserva o guardan agua o guardan comida ya y están usualmente ubicados en órganos de reserva por ejemplo frutos o raíces reservantes o tubérculos todo ese tipo los bulbos todo ese tipo de estructuras que son como para guardar comida tienen parénquima reservante por eso las frutas son tan dulces profe como por eso las frutas son tan dulces los frutos son son bueno la pregunta de por qué es media truculenta en biología pero básicamente los frutos lo que hacen es como generalmente acumulan azúcar tal cual en células parenquimáticas y eso está asociado con ser atractivo para animales que se los coman y después dispersan las semillas entiendo entiendo ya colenquima este tipo celular tiene pared primaria y cuál es la diferencia con el parenquima es que tiene engrosamientos engrosamientos de la pared primaria ya se fijan fíjense que aquí se ve como milito como una línea delgada que delimita la célula y acá es terrible hardcore y gruesa y en esas partes se fijan entonces ahí fíjense todas esas partes son engrosamiento esto por ejemplo es lo que está en el en el apio no sé si han pelado apio alguna vez ya cuando uno pela apio hay unos cordones gruesos esos son tejido vascular pero aparte de esos cordones gruesos hay una hay unas hilachas más delgaditas esas hilachas más delgaditas son cordones de colenquima y en un corte transversal de apio lo pueden ver con una lupa con una lupa así común si ustedes agarran un corte transversal de apio van a encontrar cerca de la orilla cerca del borde unas zonas como de células que se ven como brillante eso es colenquima ya como crece el apio como no entiendo como que el apio básicamente lo que uno se come es que son el apio son lo que uno se come es una hoja y lo que uno se come es el pesívoro de la hoja es decir es equivalente al palito de la hoja sí sí es que mi pregunta era porque hay por ejemplo otras verduras que crecen como de la tierra y otras que salen de los árboles entonces como crece el apio del suelo del suelo es como imagínate te voy a hacer una metáfora o no sé de metáforas pero imagínate ubicas una cebolla la cebolla el apio es lo mismo que una cebolla pero los en vez de tener la los dientes de la cebolla son verdes y grandes es decir tienen un tallo cortito que está en el suelo de que salen hojas que son tremendas de grandes no sé si explico lo del apio si un poco pero no se ve más con una zanahoria igual porque tiene un pesiólogo igual alargado y a veces le salen papas igual sí pero el cilantro tiene una hoja así de un lado ah no dije zanahoria sí en realidad no tiene tubérculo el apio tiene un tallo corto se llama no importa está yo acá ya pero colenquima me interesa ver si están entendiendo de esta parte colenquima entonces características pared primaria engrosada en algunas partes células vivas con pared primaria no es cierto y su función es sostén soporte mecánico ya sostén soporte mecánico eso estamos estamos bien ahí creo que tengo algo a lo siento sí el clorenquima, aerénquima y el parenquima reservante son un tipo de parenquima ¿cierto? sí, son tipos de parenquima que se separan por función ya, este también no, este es otro que se separa ya, 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 entonces estoy bien sí, sí, sí recuérdense de esta ese mismo sí, ahí está como separado ya, ya, gracias y si te fijas aquí está como el título en negrita estas están en no negrita y este está en negrita bueno, no se nota mucho pero ya, profe voy a empezar más las fuentes que ocupo claro por último dentro de los tipos básicos tenemos el clorenquima y en este caso el clorenquima son células muertas a la madurez ya, porque tienen lignina por lo tanto tienen pared secundaria y son células claramente de soporte mecánico mucho más duras que la del colenquima el colenquima es análogo a un alambre que es firme pero que se puede doblar es flexible ¿sí? y esto es análogo como a un octavo que es firme pero no se puede doblar o sea, se puede quebrar pero no se puede doblar no sé si me explico ¿sí? entonces colenquima permite eso es clorenquima tieso ¿ya? sí, pues bambú está clarificado por eso es duro ¿ya? también protección ¿sí? también protección pero principalmente soporte lo de la protección sí sí pero más que nada soporte mecánico ¿ya? ¿dónde podemos ver por ejemplo es clereidas? no sé si alguna vez han comido pera o membrillo y les sale como cuando uno masca como una especie como de arenita da una sensación que uno mascara como algo duro como una arena o algo como granuloso esas pelotitas son esto son brachios clereidas que son unas células guatonas con una tremenda pared eso de ahí es lumen todo esto es pura pared y el lumen está hueco porque está muerta la célula ¿ya? entonces cuando son más guatonas se llaman clereidas y cuando son flacas y largas se llaman fibras y las fibras son súper importantes porque nosotros usamos muchas fibras vegetales para hacer por ejemplo ropa para hacer cuerda para el algodón no sé por las fibras para hacer papel papel el papel es básicamente fibras de fibras de que se yo ¿ya? fibra de la cáscara ¿cómo la fibra de la cáscara? no no es el mismo concepto ojo no es el mismo concepto de la fibra nutricional de cuando un nutricionista te habla de que tienes que comer más fibra ¿ya? esto es una célula que se llama fibra ¿sí? no sé si me explico porque en el fondo los nutricionistas lo que hablan es que tú comas células vegetales con pared celular de celulosa ¿sí? no necesariamente fibras de esclerenquima no sé si me explico ¿sí? entonces por ejemplo cuando te dicen come más fibra te dicen come lechuga pero la lechuga no tiene mucho de esto no sé si me explico ¿ya? ¿yo sé? ¿sí? una pregunta un poquito más práctica la palabra es esclereida o es esclereida esclereida está el tilde me que mal esclereida esclereida ok ¿y lo otro las funciones de ambas lo diferente entre las esclereidas y las fibras? no la función es la misma ambas tienen función de soporte lo que pasa es que se distribuyen de forma distinta y en distintos órganos ¿ya? por ejemplo en tallos es más común ver paquetes de fibra que le dan tienen la misma función que en la constru cuando ponen los alambres ¿no es cierto? y la esclereida por ejemplo tú puedes encontrarla en plantas acuáticas que cada cierto intervalo en la hoja hay esclereidas que le dan como que fueran así estructuras de alambre ¿no es cierto? que soportaran la hoja están en distintas partes pero la función es más o menos la misma ¿sí? aquí tenemos un poco de variedad de esclereínquimas estas son fibroscleridas brachiescleridas astroscleridas osteoscleridas ¿ya? estas son brachiescleridas no se tienen que aprender eso esto es simplemente para que vean que estas son células vegetales y me dan idea que no se parece mucho a la caja de zapatos con cloroplasto ¿ah? no sé no sé si no sé si seré yo nomás pero esto es bien distinto al a lo que sale ahí en el Santillana primero medio no sé bueno así se ve una astrosclerida en una hoja de una planta acuática ¿ya? y esto y esto es pura pared secundaria generalmente con con tinciones como safranina o que se yo se ve rojo se ve como rojo ¿ya? en modo de resumen los tejidos básicos si se parecen los tejidos básicos son parenquima colenquima y esclerenquima pared primaria pared primaria engrosada pared secundaria ¿si? así se ven de lado y así se ven de largo ¿ya? ahí se ven ¿ustedes fijan? ahora pasemos a unos tejidos que son bien complejos que son el tejido conductor silema y floema ¿ya? el silema básicamente es un tejido para conducir agua con unos tipos celulares que son igual igual que tubos de PVC de cañería ¿si? hay dos tipos celulares en las plantas más primitivas generalmente existen este tipo que se llaman traqueidas que son un poco más delgadas o bastante más delgadas más largas y que no tienen hoyos en las puntas por lo tanto las conexiones son laterales ¿ya? y en las plantas más derivadas más modernas más recientes evolutivamente tienen vasos y que son literalmente como un tubo de confort o un tubo de PVC que tienen hoyos en las puntas y son mucho más gruesas desde el punto de vista hidráulico ¿cuál creen ustedes que es más bacán para transportar agua? ¿las delgadas? ¿las traqueidas? ¿por qué? ¿qué es mejor para transportar agua? ¿una cañería flaquita o una cañería gorda? ¿por cuál se mueve más agua por unidad de tiempo? ah, las otras entonces por la capilaridad pensaba pero y esto esto es una de las explicaciones de por qué las angiospermas la llevan y ganan competitivamente las gimnospermas en la mayoría de los ambientes a no ser que sean ambientes como muy extremos ya como las latitudes muy altas ¿por qué? porque esto conduce muchísima más agua que esto y de forma mucho más eficiente y el agua es necesaria para que estén los estomas abiertos y se meta el CO2 entonces en el fondo la cantidad de agua que yo muevo es proporcional a la fotosíntesis angiospermas son las plantas con flores y frutos gimnospermas son las plantas con semillas pero que no tienen flores entonces una gimnosperma es un pino una angiosperma no sé un gomero ¿ya? entonces el tejido del silema mueve el agua y el tejido del floema mueve el azúcar ¿ya? se llaman miembros de vaso o elementos de vaso y el conjunto se llama vaso así ¿verdad? vasos son vasos del silema entonces y en el floema tenemos distintos tipos celulares y también tenemos un tipo de cañería ahora ahora la gracia de las células del silema es que son huecas son literalmente como un tubo PVC son huecas solo tienen una cascarita de pared secundaria y en el caso del floema las células de conducción son vivas ¿ya? entonces la velocidad de conducción el silema versus el floema es órdenes de magnitud mayor en el silema ¿ya? son huecas son huecas porque se muere todo el contenido interno cuando se deposita la lignina traqueida con Q traqueida la CH en inglés se lee como Q traqueida ¿ya? miembro de vaso son huecas no por la pared secundaria o sea bueno en parte sí porque en el fondo cuando se deposita la pared secundaria queda como impermeable y se muere el contenido celular entonces ahí quedan huecas ¿ok? el silema transporta agua y sales disueltas por ejemplo los nitratos o qué sé yo sales de potasio todas las cosas disueltas desde el suelo la queida y este es un elemento o miembro de vaso ¡ah! Emilio Bello muy interesante tu conclusión y es cierto ¿por qué? porque la demanda por agua también aumenta a medida que la planta se hace más vieja también van aumentando el diámetro de los conductos eso es verdad y también depende de las condiciones ambientales ¿ya? lo de la velocidad es que como el floema son células vivas la velocidad de transporte son órdenes de magnitud más lentas que por el silema ¿sí? en el silema es tan rápido que puede ser hasta 30 metros por hora 30 metros por hora y eso es caleta si piensas que no hay bomba no hay una bomba que muevas a agua ¿cierto? y se mueve a 30 metros por hora es caleta es súper rápido ¿sí? la estructura de estas cañerías así como se mantiene fija o puede haber alguna cosa no sé algún tipo de presión o algo así que aumente o disminuya el diámetro activamente no la célula una vez que está diferenciada todos los cambios tienes que generar células nuevas o sea tienes que hacer nuevos conductos para ir alimentando por ejemplo las ramas nuevas que se van saliendo los nuevos tejidos que van creciendo y generalmente cuando vas por ejemplo en un tronco los tejidos que quedan más hacia adentro que son más viejos ya no funcionan y va funcionando solamente lo que queda más para afuera una vía por ejemplo que se tapa que se rompe no sé qué ya eso no tienes que hacer otra por el lado si hay reparación y hay también como sistemas de de donde un segundo hay sistemas que pueden como reparar como vías dañadas y cuestiones así son estructuras rígidas tal cual son rígidas ¿sí? yo he tenido entendido que al final es como el sistema circulatorio que si al final o sea todo depende el sistema de transporte de agua depende si es que como que toda como el agua en el fondo está como conectada entre sí y si es que le entra aire cagó ¿no? si le entra aire se sí eso se llama embolismo ah ya ojo que estamos estamos grabando se hiciste famoso para todo Chile sí cuando se forman continuo de moléculas de agua ya no quiero entrar en fisiología porque hay que explicar tienen que saber como otras cosas antes entonces si no la explicación es muy chanta por eso no quiero entrar en esas cuestiones pero básicamente hay un continuo de moléculas de agua y igual que en humanos si hay una una burbuja de aire esto está a presión negativa dentro de los conductos del agua y si se forma una burbuja de aire se interrumpe ese continuo de agua y se cae la presión ya entonces se deja de mover entonces básicamente las vías que quedan embolizadas colapsan se llaman cavitación se produce cavitación pero las plantas tienen sistemas de reparación entonces por ejemplo ciertas plantas que están en lugares secos en la noche si hay otro fenómeno fisiológico que no hay mucha lata pero pueden generar presión positiva y si ustedes pueden hacer si ustedes tienen una jeringa en la casa háganlo agarren agua y le echan una burbuja y tienen un poquito de aire pónganle el dedo y aprieten y lo que van a hacer es que va a desaparecer esa burbuja de aire ¿por qué? porque el aire es compresible ¿se fijan? entonces cuando hay presión positiva pueden hacer desaparecer esas burbujas de aire y recuperar la continuidad de agua ¿ya? exacto la cañería está formada por estas unidades ¿ya? y esta se pega con otra que está encima otra que está encima otra que está encima entonces cada uno de estos es un elemento o miembro de vaso pero el conjunto de vasos que está uno encima del otro hasta de debajo hasta arriba se llama vaso ¿sí? entonces la cañería la hacen varias células pegadas por los extremos hacia arriba y en el caso de las traguedas por los lados ¿vale? ¿se entiende ahí? bueno las plantas al igual que los animales tienen órganos y esto tampoco generalmente se ve en los colegios en general ¿ya? los órganos de las plantas y las plantas tienen órganos vegetativos como raíz, tallo, hoja y órganos reproductivos flores, frutos ¿sí? tienen órganos ¿ya? y obviamente estos órganos se construyen estoy hablando generalmente de una planta herbácea ¿ya? frutos los frutos que son derivados de las flores ¿ya? estoy hablando de una planta herbácea porque no me quiero meter en complejidades de las plantas niñosas y todo lo andas sino una planta herbácea ahí está yo hoja y básicamente estos órganos se construyen con una combinación de estos tejidos o sea yo agarro meristema agarro epidermis agarro parenquima agarro colenquima agarro esclerenquima y agarro tejido vascular y puedo construir cualquiera de estos tejidos ¿ya? de organizando esos tejidos de distintas maneras entonces ¿qué vamos a ver ahora? vamos a ver un ejemplo muy simple general y no particular de cómo se ve el corte de raíz tallo hoja y dónde está la cero ¿ya? este es un dibujo de una raíz de una raíz ¿ya? un corte de una raíz una corte transversal el corte transversal es el corte como de 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 así estos que están acá no las algas no las algas de hecho no tienen tejido verdadero tienen pseudo tejido ¿ya? los flores y frutos son órganos sexuales los órganos reproductivos ¿sí? ¿what? sí lo siento pía así así de duro es pero la pía es así es que las algas no tienen tejido verdadero ¿what? ya esto es una raíz entonces a ver si a ver si ustedes me ayudan esto que se llama se llama pelo radical que es los pelitos por donde chupan agua pero ¿cómo se llama? ¿qué tipo de celular será esto que está por fuera? ¿qué será eso? ¿dónde está la flecha? epidermis epidermis great ¿qué será todo eso que se ve aquí como blanco? parénquima hoy están pero secos ¿y qué será todo esto que está al centro eso que se ve como rojo? ¿qué será eso que se ve rojo como unos círculos así? eso exactamente es silema y en este caso aquí está el floema entonces este es el tejido vascular y así es una raíz ¿chan? vamos sí el azul en esta parte el azul en esta parte es floema solamente en esta parte en la otra parte es parénquima también pero es un parénquima de vascular es un parénquima vascular parénquima asociada es el tejido vascular ¿sí? esto es un tallo esto es un tallo ¿cómo se llamará eso que está ahí? bueno es fome porque están los nombres puestos pero bueno no los vean ¿ya? no lean ¿cómo se llama eso? epidermis epidermis ¿vi cómo supiste? muy bien ¿ya? soy seca nomás ¿qué será? toda esta cuestión que está acá al medio que se ven como paredes delgadas con células guatonas ¿qué será? ¿qué más? ¿qué más? ¿son células reservantes? es parénquima tal cual es parénquima exactamente es parénquima en el caso de las raíces el tejido vascular está al centro y en el caso de los tallos al menos las dicotilidoneas el tejido vascular forma quetes formando como una especie de ronda están como formando estos quetes así en ronda y tienes epidermis tienes parénquima los haces vasculares y parénquima adentro y si nosotros miráramos con un poquito más de detalle lo más probable es que por aquí debajito del epidermis cerca del epidermis haya pedazos con colénquima de hecho yo creo que eso de ahí es colénquima está muy lejos para verlo pero no más parece que sea y eso que se ve bien rojo ¿qué? eso le voy a preguntar es que no, pero o sea no específicamente lo rojito o moradito sino que ¿por qué se organiza así como de maneras circulares o como vascular? no sé es que en biología las preguntas de por qué son muy complicadas porque en el fondo la selección natural llevó a este tipo de diseño que se llama Eustela ¿y por qué? ¿será porque sería más eficiente que otro tipo de diseño? no lo sé porque no todas las plantas son así por este caso hay plantas que tienen otro tipo de organización vascular pero las dicotiledonias son así Eustela es que no quiero entrar en temas que no me estoy tratando ¿cuál es el objetivo de lo que estamos viendo ahora? es simplemente que vean más o menos como los distintos tipos celulares que vimos se pueden organizar para formar los tejidos así para formar una raíz así para formar un tallo ¿ya? entonces esto que se ve rojo por ejemplo son paquetes de fibras son fibras perifloemáticas es decir son fibras que están como sombreritos del floema y eso que se ve ahí como dientes como choclo ¿no es cierto? es el silema entonces tenemos epidermis colenquima parenquima fibras floema silema parenquima a esto se le llama médula esto se le llama corteza y esto se le llama todo el conjunto de silema y floema que forma este paquete se llama as vascular vascular bundle bundle es como paquete ¿sí? as vascular la savia ¿qué es? la savia es el contenido floemático que básicamente es agua enriquecida en azúcares no reductores más algunos otros tipos de cuestiones azúcares no reductores son o sea en el fondo no por la savia no va a glucosa por ejemplo ¿sí? es rico en azúcar ¿ya? entonces tenemos raíz y para terminar ¿qué nos falta? la folia ¿sí? la folia de la pianta ¿qué tenemos entonces en este caso? fíjense ojo ojo oreja huachalín cerebro todas las cosas ¿cómo se llamará este tipo celular? ¿cutícula? no el tipo celular epidermis ya ¿y este que está acá? es epidermis también también esto da para afuera entonces es como aquí la epidermis está para ese lado y para ese lado la diferencia es que aquí es plano pero eso da para afuera epidermis y esta para afuera epidermis también excelente está cortado no está así está para el otro lado está cortado de lado y mirado así ¿ya? y esto que está aquí arriba que no se alcanza a ver también pero eso que se ve como medio desordenado es la cutícula efectivamente ¿ya? en esta planta ¿cómo? ¿es un estómago? ¿cómo? ¿el rojito es un estómago? no ya les voy a explicar esto que está acá si fijan que hay un hoyo ahí ese es el estómago ahí está y esto que se llama acá se llama cavidad subestomática que generalmente están asociadas con los estómagos que es un hoyo que tiene que ver con el intercambio gaseoso siempre hay como una cámara de aire no se está asociada con el estómago y se llama cavidad subestomática esto que está acá ¿qué tipo celular es? lo vimos parénchima parénchima fotosintético tal cual y este es el parénchima esponjoso ¿se fijan? ahí se pueden ver hasta los coloblastos parénchima parénchima y miren aquí ¿qué es eso rojito con la pared gruesa que se ve como una célula hueca con pared gruesa secundaria muy gruesa? silema silema eso rojito del silema y eso que está abajo del fluema tal cual loco pero es cierto ¿sí? ya y eso que está aquí que se ve rojo es un tricoma ¿qué son los tricomas? en la epidermis las células epidémicas se pueden diferenciar en otro tipo de estructuras como pelos por ejemplo como pelos ¿ya? y como este que es un tricoma glandular las plantas por ejemplo que son aromáticas como como la lavanda el romero usualmente tienen en la superficie tricomas glandulares que acumulan aceites esenciales aceites de esencia que que le dan ese como olor como olor a cosas ¿cierto? pero hay otras plantas que tienen tricomas que son como pelos por ejemplo no sé no sé si conocen algunas plantas muy peluas ¿conocen alguna planta que sea como peluas? los porotos podrían ser los porotos sí tal cual exactamente ¿ya? también esa planta también tiene hartos pelos tiene muchos tricomas ¿ya? y de hecho en los tricomas se acumula parte de la sustancia de interés ¿ya? exactamente usted había nombrado que habían células del silema y el floema pero aquí se me cortó un poco el internet en esa parte en la quita sí también forma como un as vascular ¿ya? pero en este caso estaba conectado con células con esquimática y acá esta pelotita es el as vascular y eso que está en rojo es el silema y esto que está aquí es el floema ¿ya? ah esa acumulación de células como más redonditas sería como paréntesis también ¿o no? ¿esto? sí fíjate que la pared está engrosada esto es colénquima ah mira ¿te fijas que la pared está engrosada? ¿sí? sí es colénquima ¿cuáles eran los tricomas? los tricomas son modificaciones de las células epidérmicas ¿ya? que tienen funciones por ejemplo como defensa post-herbívoro o también protección contra la pérdida de agua o qué sé yo ¿ya? eso es lo tricoma y pueden ser así glandulares como este que tienen acumulan sustancias o pueden ser no glandulares ¿ya? como esas plantas que se ven como pelúa por ejemplo la lavanda tiene como un aspecto así medio pelúa hay unas plantas de desierto de zonas áridas que se llegan a ver como blancas de pelúa ¿sí? ¿profe? ¿sí? este como amargor o como esa irritación que provoca la ortiga es defensiva sí de hecho las ortigas tienen tricomas que son huecos y que son como una jeringa hipodérmica son huecos y están rellenos de una sustancia orticante y esos tricomas se quiebran muy fácilmente entonces cuando uno toca la planta lo que hace es quebrar esos tricomas y que tienen adentro ese líquido orticante a presión entonces te lo pinchan y te inyecta la sustancia orticante y eso te genera la ortiga ah no que pulento los tricomas también pueden estar en los tallos por ejemplo sí sí po la ortiga la puedes blanquear y te queda lista para comer ya entonces las rosas por ejemplo con las espinas también serían como tricomas como exagerados ¿o no? no, no, no otra cosa no los tricomas son de escala celular pueden ser de una o varias células pero son de una escala de tamaño de células son modificaciones de la célula epidémica ya entonces para resumir tenemos que los tejidos de las plantas parten todos de los meristemas los meristemas se dividen ya y van quedando por fuera la epidermis y hacia adentro generalmente tejido de relleno el parenquima colenquima los tejidos verdes de soporte esclerenquima cuando se requiere más soporte y tejido vascular ya los meristemas la epidermis el parenquima el colenquima son células con pared primaria vivas las células del esclerenquima son células muertas con pared secundaria las células del silema son células muertas con pared secundaria y las células del phloema son vivas pero en el phloema también pueden haber fibras que son tejidos planiquimáticos muertos ya y dependiendo de cómo yo mezcle estas cuestiones que ponga arriba que ponga abajo que ponga al lado puedo construir los órganos de las plantas que son raíz tallo hoja los vegetativos y los reproductivos flor fruto que sí ya that's it questions voy a dejar de presentar y sería tutti aquí aquí